Hola bienvenidos a un nuevo tutorial esta vez voy a explicar cómo crear aquel efecto de dibujo que han visto en el inicio del vídeo y de explicar dos de esos de esos métodos porque los demás son básicamente la misma cosa sólo que cambian las texturas ya tengo como siempre una escena preparada que podrán hacer download en la descripción estará el enlace para bajar tanto esta escena como las texturas que he usado ya tengo entonces esta escena que es un pequeño personaje que creé hace algún tiempo una luz de sol que pueden ver aquí los valores que estoy usando el vendor game engine porque nos permite cambiar tener más control sobre la luz del sol y un plano nada de más un par de cosas antes de empezar para que te que tiene que tener en cuenta tenemos que activar aquí cambiar de multi texture en donde pone shading multi texture para GLSL y vamos a usar aquí el texture mode para para ver las sombras y la textura porque si no no podremos ver el material el efecto del material en el objeto que vamos a empezar por crear aquel efecto más simple del dibujo que es solo blanco y negro para eso vamos a crear un nuevo material cambiamos aquí la intensidad para uno y el color para blanco y quitamos el specular vamos a agregar también ya las texturas las cuatro queremos usar para ello vamos aquí al panel de texturas nueva y aquí cambiamos el nombre para por ejemplo sombra 0 la primera vamos a open tengo aquí las texturas que he usado y vamos a usar en este caso la 2 2 0 2 1 y por ahí empezamos con la 2 0 y el resto de los valores lo dejamos como está creamos una nueva textura pulsando aquí en el más y cambiamos el nombre para para sombra 1 y abrimos la 21 de nuevo en el más sombra 2 y la textura 22 y por último sombra 3 y la textura 23 que ya tenemos las texturas todas creadas vamos a quitar esta de aquí ahora aquí en el material tenemos que crear vamos a usar los nodos materiales de nodos pulsamos este botón aquí para activarlo se quedó a negro pero eso lo cambiamos ya dentro de un rato ok vamos a cambiar dividimos aquí el viewport del blender y cambiamos este lado para nodo editor aquí seleccionamos el material que hemos creado aquí lo tenemos otra vez en blanco y empezamos entonces creando aquel material simple aquel efecto de dibujo simple para ello vamos a adicionar un converter en más y cambiamos el add para greater than ya pueden ver aquí el efecto de dibujo de blanco y negro aquí pueden cambiar este valor que es el que nos permite controlar cuanta sombra irá a ser aplicada en nuestro personaje lo vamos a dejar en el punto 250 por ejemplo y para tendremos un poco más de control sobre los colores o si queremos usar una textura en vez de blanco y negro vamos aquí a color mixer gb conectamos este conectamos el primer factor y aquí lo dejamos en negro y aquí en blanco ok si quisieran usar una textura para el negro por ejemplo por eso por ejemplo es solo conectar la textura al primer color bueno ya tenemos el efecto simple creado 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 vamos entonces empezar con el más complejo para ello vamos a empezar con agregar aquí las texturas que hemos creado en input texture y escogemos aquí la primera sombra 0 cambiamos aquí el label vamos a copiar por control c control v aquí el nombre voy a esconder para para tendernos un poco más espacio con la tecla h y aumentamos un poco aquí y vamos a duplicar esta textura cambiamos ahora tres veces shift d y ahora shift r dos veces más cambiamos ahora las texturas esta sería la sombra 1 cambiamos aquí para 1 esta sería la 2 2 y ya está la 3 ok ya tenemos las texturas todas aquí vamos para podremos controlar las coordenadas aquí del vector vamos a adicionar el aquí un geometry y vamos a usar en este caso el local pueden probar los los demás el que que vos los de mejor efecto para mí el local creo que funciona bien para este efecto de dibujo voy a cortar aquí con shift y el botón izquierdo del ratón y vamos a poner un un vector mapping para después podemos controlar el tamaño que tiene más texturas aquí probablemente vamos a cambiar estos valores ahora vamos a adicionar cuatro color rams converter color rams de nuevo vamos a duplicar este color rams cuatro tres veces más bueno que vamos a ver el grupootherapy shift d y shift d shift d y shift r r y shift dr y y shift d eNET сюда y aquí vamos a conectar al factor de dos color rápido vamos a conectar el color de nuestro material vamos entonces, voy a dar un poco más de espacio aquí hacemos un corte aquí con shift botón izquierdo del ratón conectamos aquí en todos ellos ya tenemos los color rampa, ahora tenemos que cambiar aquí estos valores el blanco del primero lo ponemos aquí en la posición para punto 1,5,0 aquí el negro del segundo lo ponemos en punto 150 el blanco en punto 350 aquí en el tercero ponemos el negro en punto 350 y el blanco en punto 550 y en el último el negro punto 550 y el blanco lo dejamos en punto 900 ahora tenemos que crear cuatro mix RGB color, mix RGB y lo duplicamos de nuevo tres veces más en el último el segundo color lo dejamos en blanco lo ponemos en blanco y conectamos la la textura la última, la más clara está aquí la conectamos en el primer color vamos a conectar ya las texturas todas la tercera en el primer color del tercer mix node la segunda en el primer color del segundo mix node y la primera textura en el primer color del primero mix node y en el segundo color colocamos el mix node que viene por debajo este aquí y este aquí y este aquí y en el factor de cada uno de ellos ponemos el color de cada color de cada color ramp hacemos todo esto el color bueno ya tenemos si conectamos aquí ya pueden ver la textura que está a ser aplicada entonces nuestro personaje solo como decía antes tenemos que cambiar esto para 10, 10 y 10 por ejemplo dependiendo de la textura que tienen tendrán probablemente que cambiar estos valores y como pueden ver ya tenemos el efecto que han podido ver en el vídeo inicial del efecto de dibujo pero si quisieran ya podrían dejarlo así pero vamos a adicionarle unas cositas más vamos por ejemplo en este caso tenemos todo el blanco pero imaginamos que queremos los ojos y el bigote en negro en vez de crear un nuevo material para hacer ese efecto lo que iremos hacer será usar vertex colors colores de vértice aquí para ello vamos aquí a cambiar vamos a seleccionar los las partes del personaje que queremos que sean en negro seleccionamos con una tecla L los ojos y el bigote vamos aquí a ahora cambiamos para vertex paint y ya nos ha creado aquí un vertex color con la tecla T abrimos aquí este panel y ya está en negro normalmente los vértices por defecto son blancos por eso los dejamos estar como están y seleccionamos aquí está este botón pulsamos para pintar sólo en los vértices que están seleccionados para pintarlos todos al mismo tiempo pulsamos en shift y la letra K aquí no podemos no vemos el efecto pero si cambiamos para aquí el modo sólido podrán ver que tenemos los 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 vértices que las fases que tenemos seleccionados a negro para aplicar entonces esto a nuestro nuestro personaje lo que tenemos que hacer lo que tenemos aquí para el color y conectamos el vertex color aquí en el color de nuestro material como pueden ver ya tenemos la textura más más oscura en los ojos y en el bigote de nuestro personaje ya casi tenemos esto terminado sólo nos falta poner la línea y después iremos hacer algo más ya para la línea vamos aquí a los modificadores esto es bastante fácil de hacer adicionar nuevo modificador y seleccionamos el solidify cambiamos aquí ponemos en flip normals como han visto ya le ha adicionado una línea al alrededor de nuestro personaje pero cambiamos aquí el offset para uno y el thickness lo ponemos mucho más pequeño por ejemplo punto punto 0 0 3 me parece que funciona bien esto también irá depender de nuestro objeto pero es una cuestión de jugar con los con estos valores podemos activar esto este creo que nos crea los problemas lo dejamos así y bueno tenemos la línea lo que nos faltaba en el objeto y tenemos las el efecto de divino joven creado con el material vamos a aplicar el mismo material aquí al plano del suelo y tenemos que crear el vertex color lo que pueden ver ahora es que por ejemplo en el suelo sólo queremos usar el blanco y el negro pero tenemos aquí la transición de las texturas probablemente estará usando la textura más clara pero vamos a tener un poco más de control sobre eso por ejemplo por ejemplo creemos que objetos algunos objetos pueden tener el efecto todo completo el sombreado todo y otros sólo de blanco y negro por ejemplo para ello vamos a crear un nuevo vertex color que irá limitar los objetos que irán tener el sombreado completo o el más simple vamos a cambiar el nombre por ejemplo vamos a cambiar el nombre por ejemplo ahora lo emite y en el plano lo vamos a pintar de negro que básicamente será los objetos que tengan los vértices a negro serán los que irán usar sólo blanco y negro y los demás el efecto completo seleccionamos nuestro personaje con tan solo crear el vertex color como por defecto es blanco lo dejamos así como está y ahora aquí en nuestro material vamos a agregar aquí nos adicionar unos color mixer gb aquí en el último color lo ponemos en blanco y aquí en el primero conectamos este esta primer textura la primera la primera aquí en el factor lo conectamos aquí en el primer color ramp ok ahora vamos a adicionar otro mixer gb conectamos este en el primero este aquí el primer mixer gb de antes en el segundo y aquí en el factor y aquí en el factor vamos a adicionar aquí otro geometry aquí seleccionamos el limite el vertex color que creamos el segundo y lo conectamos el vertex color como el factor conectamos entonces ya el output podrán ver que el suelo está blanco pero las sombras continúan usar la textura más oscura que hemos creado la misma que estamos usando en el personaje pero el personaje sigue teniendo todo el efecto que hemos creado ok y me parece que tenemos el efecto todo creado y sí creo que está todo tenemos la línea tenemos los los objetos limitados si queremos y el efecto banda de dibujo ya está creado y tenemos el tutorial terminado como siempre los este fichero pueden bajarlo completo ya con el material completo creado con las texturas y todo y espero que que les sirva de algo este pequeño tutorial que hayan entendido todo espero haberlo explicado bien de nuevo mis disculpas por mi español limitado y bueno espero verlos en un futuro tutorial hasta entonces todo de bueno para ustedes y nos vemos chao